Sí, efectivamente, para los cristianos la cuaresma es un tiempo que tiene tres cosas importantes que tenemos que hacer. La oración, el ayuno y la caridad. Este gesto de entregar alimentos para quienes más los necesitan, en este tiempo tan difícil, es uno de los que proponemos. Por eso estamos invitando a toda la comunidad a colaborar. Hay tres formas de colaborar. La primera, obviamente, es entregando alimentos no perecederos a todas las personas que van a estar recorriendo la ciudad o acercarlo a una capilla o a una parroquia cercana a su hogar. Y las otras dos formas es ofrecer un vehículo que pueda ayudarnos a trasladar el alimento de las casas hacia los centros de Cáritas o ofrecerse como voluntario, lo más valioso que tenemos en nuestro tiempo, y regalarlo para hermanos que hoy no tienen para comer. ¿Qué tipo de alimentos se pueden donar? Solamente alimentos no perecederos. En esta ocasión no recibimos ningún otro tipo de donación. No recibimos donaciones en dinero en efectivo, para eso hay otras formas. La campaña es únicamente de alimentos y esos alimentos van a sostener a todas las familias que van a estar, que están ya pidiendo y que cada día son más. Entonces, solamente alimentos no perecederos. Y hablabas de los voluntarios. ¿Cáritas ya tiene voluntarios para este domingo? Por supuesto, Cáritas tiene voluntarios. Invitamos a más porque en esta actividad es muchísima y queremos visitar todos los hogares. Pero los voluntarios van a estar perfectamente identificados con el logo de Cáritas, con una pechera o con un identificatorio. Lo mismo los vehículos. Y se van a identificar como voluntarios de Cáritas. Si ya tenemos nuestros propios voluntarios. Entonces la mecánica es pasar recorriendo los barrios o sino que la gente llegue a los puntos donde van a estar recolectando también alimentos. Así es. Tienes dos opciones. Acercarlo a una parroquia o a una capilla, la más cercana a tu hogar. O que pueda ser visitado en tu hogar por algún voluntario que esté recolectando alimentos. Así que pedimos eso. Todo el que pueda colaborar porque realmente la necesidad es muchísima. ¿En qué horario va a ser esto? Va a ser durante todo el domingo 17, en horario después de las media mañana para no despertar a nadie muy temprano. Y durante parte de la siesta. Así que van a estar recorriendo. Durante la semana las capillas van a seguir abiertas para que la gente que no fue visitado, que no pudo acercarlo ese domingo, pueda acercarlo a una comunidad. ¿Se ha incrementado con la crisis el listado de familias que asisten? Lamentablemente sí. Se incrementan semana a semana. Tenemos nuevas personas pidiendo. Como todo, es necesario aumentar. Por eso esta campaña es tan importante. Porque nos ayuda a nosotros a sostener la donación de alimentos. Cáritas no tiene comedores porque promovemos que la familia coma juntas, que la mamá cocine en la casa. La mamá, el papá cocine en la casa. Y podamos tener hogares que coman juntos. Por eso nosotros promovemos que se lleven alimento a la casa. Y bueno, tenemos un montón de formas de ayudar. Entonces la idea es tener alimentos para estas familias. Gracias. Gracias. Gracias.